Bueno pues ya les decía antes de irnos a publicidad que íbamos a estar hoy junto a el jugador del Albacete, Balompié, ha estado hablando con nosotros comentándonos cómo ve el partido que les enfrentará el próximo sábado frente al Girona. Ya saben que ambos equipos están por debajo de la mitad de la tabla pero a pesar de eso el Girona viene de ganar a un rival fuerte como es el Valladolid y sin embargo el Albacete lleva ya tres jornadas sin conocer la victoria. Así que vamos a ver cómo ven el partido desde el Albacete. Bueno pues nos encontramos junto a Asen, jugador del Albacete, Balompié. Muy buenos días, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Bueno acabáis ahora de entrenar, ¿qué tal está siendo esta semana? Bien, bueno un poco diferente porque bueno la verdad que la situación no es que haya cambiado pero sí que necesitamos cambiarla nosotros, la dinámica que llevamos últimamente y bueno la verdad que el equipo ha entrenado muy concentrado con mucha intensidad y la verdad que con muchas ganas de que llegue el partido. Después de estas tres jornadas sin ganar ¿cómo vais a encarar al Girona? Bueno la forma de encarar el partido es prácticamente igual, lo que pasa que sí que debemos de cambiar la forma de jugar a lo mejor dentro y estar un poquito más concentrados y la verdad que en casa hemos prácticamente siempre dado buena cara y eso lo tiene el equipo interiorizado, lo que hay que hacer es sacarlo y bueno prestar atención y no cometer los fallos a lo mejor que hemos estado cometiendo últimamente. Comenzasteis muy bien pero bueno ahora estáis teniendo peor racha y supongo que para solucionar todos estos problemas que habéis visto a lo largo de estos últimos partidos. Sí, la verdad que bueno se había creído que se había encontrado la forma de jugar, bueno que es el que el grupo ya se estaba haciendo pero bueno son cosas difíciles y que la temporada cuesta mantener y bueno se nos han dado este altibajo que lo que hay que hacer es tratar de salir cuanto antes de esta situación ¿no? Bueno por lo menos hemos estado hablando, queremos saber dónde están los errores y bueno vamos a intentar remediarlo. Ha sido complicado acoplarse el equipo y hay que decir que es prácticamente nuevo ¿no? Después de la temporada del año pasado ha sido complicado el hacerse como equipo. Es complicado siempre y se tarda más de lo que parece aunque habíamos empezado bien y teníamos muy buenas cosas la verdad que la consistencia ya tiene que ganarse a lo largo de los partidos y bueno hemos tenido pequeños fallos que a lo mejor nos han hecho perder un poco la confianza como equipo y bueno esa manera de jugar que estábamos llevando últimamente ¿no? Y cuando empiezan a fallar cosas pues a lo mejor hay veces que hay que parar y volver a empezar un poquito y volver a restablecer esos valores que habíamos tenido dentro del campo que a lo mejor lo estábamos perdiendo últimamente para bueno volver a conjuntarnos ¿no? Yo creo que las ligas son muy largas y aunque hubiéramos empezado bien no se tarda tampoco en hacer un equipo nuevo. Hablas de confianza es importante para vosotros ¿no? Los jugadores el tener esa confianza y el sentiros bien a la hora de saltar al campo y habéis ganado contra rivales bastante duros. Ahora supongo que estáis un poquito más decepcionados y hay que recuperar otra vez esa confianza de la que hablamos. Sí, a lo mejor no es exactamente decepcionados, no es que estemos decepcionados sino que se pierden bueno como te decía ¿no? Ciertos valores que habías tenido al principio o a lo mejor que querías ya sentados en el equipo y que el equipo no tenía como una dinámica de salir al campo y jugar ya de esa manera en cuanto te surgen los primeros problemas a lo mejor no tienes salida, no tienes una otra acción diferente un plan B a lo mejor que a lo mejor es lo que te falta y bueno ya te digo que hay que ir sumando cosas y situaciones al equipo para que se vaya fortaleciendo y bueno vuelva a conseguir lo que era. ¿Cuál es el objetivo para esta temporada? Estamos casi al inicio ¿no? De ella, entonces todos estos errores que se hayan cometido se pueden ahora solucionar. Sí, estamos todavía al principio, yo siempre digo que la liga se hace muy larga y pasan muchas cosas ¿no? Tanto como que puedes verte enseguida en la parte de arriba como que pierdes dos partidos y bueno te vas para abajo ¿no? El objetivo claramente yo creo que es el hacernos como equipo fuerte que se vea un equipo sólido, que tenga una idea de juego, que se vean, bueno que el público disfrute y que todo eso nos ayude a salvarnos ¿no? Yo creo que esa es la opción inicial. Otra cosa es que se dieran a mitad de temporada, yo siempre marco un poco a partir de la segunda vuelta donde se vea donde puede estar el límite o las posibilidades reales del equipo ahí ya se podría hablar de otros objetivos pero de inicio tiene que ser la salvación. En segunda además está siempre la tabla muy ajustada ¿no? Lo que nos dice es que ganas dos o tres partidos seguidos te pones arriba y si no enseguida puedes estar en situación de descenso. Está siempre muy ajustada y supongo que eso también tenéis que contar con ello. Sí, desde luego que hombre tiene sus puntos a favor y sus puntos en contra ¿no? Porque a mitad de temporada a lo mejor si estás mediamente fino y más con la forma que tiene este año de que hasta el sexto puede optar al ascenso pues con esos dos partidos que te digo o con una buena racha que enlaces puedes verte arriba ¿no? Pero bueno, tiene sus puntos malos que evidentemente si entras en una mala situación al final de temporada te puedes ver en los puestos de descenso rápidamente. Hablas de que hasta el sexto puede ascender, supongo que esto es buena noticia ¿no? Para vosotros y que es una manera además de motivaros. Sí, pero hombre yo creo que a toda la liga suele pasar a los 22 equipos ¿no? Que es una acción nueva y con muchas más posibilidades para todos. Pero la verdad que realmente ahora mismo no estamos en esa acción de mirar al sexto puesto ¿no? Yo te digo que yo siempre marco la segunda vuelta pero bueno, nosotros tenemos todavía tarea bastante larga por hacer al equipo para que se sienta seguro y bueno y coja una regularidad que es totalmente necesaria para llegar a puestos más avanzados. O sea que poquito a poco, paso a paso y después ya iremos viendo en cuanto al rival ¿qué nos puedes contar? ¿Viene de ganar? ¿Viene más fuerte? ¿Está en un momento mejor a lo mejor el Girona que vosotros? Sí, desde luego que sí. A lo mejor mentalmente puede venir más preparado para el partido ¿no? A lo mejor con las cosas un poco más de confianza, cosas más claras pero volvemos a estar en nuestro estadio, volvemos a hacer borrón y cuenta nueva como hemos dicho y hay que empezar otra vez de cero ¿no? Yo creo que tenemos que volver a ganar y en este sentido a lo mejor da un poco igual el rival ¿no? Respetarlo como siempre pero no tenemos que centrarnos mucho en él. ¿Da tranquilidad que ellos fuera no hayan ganado? Sí, pero ya te digo que da igual, eso te cambia de un día para otro. Algún día te van a tener que ganar, no se van a tirar toda la liga sin ganar ¿no? Lo que voy a hacer es que no sea en este partido y procurar que nosotros volvamos a hacer todo lo que estamos haciendo bien. ¿Resultado que me podrías dar ya para el fin de semana? No sé, partiendo la victoria cualquier cosa que sea, vamos, te podría decir un 2-0 me gustaría. Pues a ver si es así, esperemos que así sea, muchísimas gracias Asen. Nada, tío, un saludo. Vamos a hacer una breve pausa y a la vuelta Francisco Núñez, el gerente de viajes El Corte Inglés, nos comenta qué planes podemos hacer para este puente. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!